Mira, te cuento, en la altura de Dianfune, en un procedimiento de rutina, se encontraron dos camélidos adentro de un vehículo, los cuales no... la documentación pertinente para que no necesite. Bueno, se acercó un móvil de policía ambiental y ahí están confirmando qué tipo de especies serían. En principio se hablaba de que eran dos llamas, ¿puede ser? Mira, en principio se habla de que son... una al parecer sería un guanaco y la otra una llama, ¿sí? Pero todavía no me han confirmado, le están haciendo en este momento los estudios y, bueno, viendo la parte sanitaria de los animales. ¿Cómo estaban los animales? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué sabes hasta el momento? Mira, los animales venían siendo trasladados dentro de un vehículo, ¿sí? Venían maniatados, ¿sí? Al parecer, bueno, ahí se los puedo liberar y, bueno, se hicieron caminar un poquito. Bueno, habría que ver ahora, lo están revisando para ver cómo va evolucionando. Digamos, esto es muy, muy, muy reciente. O sea, nos van llegando la información minuto a minuto. Y las personas que venían en el vehículo, ¿cuántas personas son? Mira, serían dos personas que serían oriundas de la ciudad de Santa Fe, que habrían... que venían de Catamarca con los animales, ¿sí? ¿Desde Catamarca? De Catamarca, claro, de Catamarca a Santa Fe. Ah, iban con rumbo a Santa Fe desde Catamarca. Exactamente. ¿Los motivos del traslado de estas especies, estos animales, que obviamente no son de ser trasladados en un vehículo? Pero digo, ¿cuál sería el fin, el objetivo? Mira, hasta ahora no nos llega mucha información. Las personas, digamos, quedaron, ¿cómo se llama?, retenidas en la zona de... ¿cómo se llama? A la altura del... Sí, en el destacamento de Jesús María. Perdón, de Jesús María, de Cienzacate, en el destacamento de Gendarmería, quienes son los que hacen la primera intervención en el lugar. Claro. ¿Los animales fueron liberados y a dónde los han trasladado? Mira, los animales están ahora todavía en el destacamento de Gendarmería, ¿sí? Lo está revisando personal de policía ambiental, personal veterinario, para ver en qué situación se encuentran los animales. ¿No dijeron nada para qué motivo los traían o los trasladaban? Todavía no. Todavía no. O por lo menos todavía no nos han dado la información. Bien. Y en general, te hago una consulta. Ahora, en general, Sebastián, cuando se trasladan este tipo de animales, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué se hace? ¿Para llevar un zoológico? ¿Cuál es el objetivo de un guanaco, una llama? El objetivo, digamos, puede ser varios, ¿sí? Digamos, puede ser para tener gente que los tiene en los campos, en forma como mascotas, ¿sí? Cabe destacar que, bueno, para transitar por la provincia de Córdoba necesitan la autorización pertinente por parte de Secretaría de Ambiente para poder trasladar estos animales. Claro. Y así que, ¿y los tenían maniatados a los animales en una ca... Los tenían maniatados dentro de un vehículo particular. ¿Dentro de un vehículo particular? Sí, aproximadamente son dos animales que tendrían unos siete, ocho meses de vida, ¿sí? Y bueno, es toda la información que contamos. Pobrecitos. Bueno, Sebastián López, jefe de inspectores de la Policía Ambiental, gracias por la gentileza, la amabilidad de atendernos, ¿eh? No, por favor, sí. Gracias.